La tarea de bacheo en la calle Estados Unidos, entre Ilía y Ayacucho. Perfecto. ¿Cuánto material se está destinando a esta obra, particularmente hoy? Hoy, 30 toneladas de material alfáltico. Y más que nada, por los reclamos de los accesos. La gente pasa todos los días y bueno, al ver todo el tiempo que está todo bachado, trata de ir por otro lado. Entonces, al corregir estas calles así, nosotros ya la gente vuelve a pasar por donde hay que pasar. Y este tenemos un desarrollo de cuatro días, por lo menos. Porque no es solamente Estados Unidos, sino también es Misiones, entre Ilía y Ayacucho.